¡Sacan guadañas! Estad de tranquilo que lo parto Siempre fui sincero hasta mintiendo Desde el parto hasta el infarto Te escribo desde el cuarto No perdí las ganas, esto es otro El que marco y desde el centro Por todas las cuadras estoy violento Sácame las lágrimas pa' aprender hasta el contento Y lo resuelvo, fallo y acierto No me entienden, es amor de verdad O eso es solo lo que venden Me guío por intuiciones No paro de aprender, ya no pierdo los papeles Escribo mil renglones No es por la Navidad Pero traigo los turrones, tú tráeme flores Estoy vivo y encerrado pero tengo ambiciones Me sacan los colores Cuando me miras así pero no quiero tus perdones Ya no quiero esos calores que me hacen sentir torpe Me escape de la morgue por amor al arte Tu nombre entre mis carnes me corta como un sable Pero eso me hizo fuerte, es un trabajo constante Se marchó a la pureza en tu cora de diamante Era brillante, ahora está en punto y aparte Se mancha con mi sangre y quitaste un elefante La pena fue un desastre, la brecha alucinante En serio capítulo, me encuentro en el medio de un círculo Escribiendo sin luz, sacándote los cálculos Me confío al oráculo y que les den por culo Sabiendo que lo pulo y que tengo algo mágico En mis entrañas, el universo Todos somos uno bajo un nexo inconexo A veces lo pienso y cierto Perdemos la esencia por causa consecuencia Este mundo es imperfecto La dualidad es evidente En un mundo inventado que siempre es invidente En cuanto al otro lado donde todo es uno Donde no existe el no existir Por aquí se vende humo pero pienso resistir Si son efímeras mis letras solo quiero hacer sentir Si es que existe la cabeza es porque debe ser así Yo no pierdo la fe, aunque no logra entender Ni cuál es el porqué, ni lo que debo hacer aquí Yo no soy un santo, tampoco un demonio Me flipa cuando canto, me mola cuando expreso Un cigarro y un Nespresso y ya no me siento solo Me evado del vacío, siento el calor y el frío La dualidad, el universo, las uno en un verso Pudiendo ver a Dios por un momento, es cierto Llámalo energía, llámalo contexto En la vida hay rebeldía pero no es pa' tanto Yo vengo a poneros recto, cuidemos más del resto Nivelar el asunto, no está perdido La guerra más dura está adentro Tú crees en el destino, yo creo en ti por cierto Me da igual que hayas vivido Sé que has luchado, sé que has sufrido Eso me vale, ahora estás vivo Siente el rugido, siente el latido De tu corazón que va al herido Mira de frente, sigue pa'lante No le tengas miedo al miedo, esto es importante Encuentro una razón pa' ser valiente Ojalá pueda ayudarte Salgo pa' la calle buscando volver a verte Me pierdo por la tangente Lo escribo por descarte Vengo de Madrid Norte No me dejas entrarte y te truco el picaporte Soy pobre que reparte, ya no me da ni corte Yo estoy contigo, esto es importante No me dobario de la nariz No me dais No me dais Yo estoy contigo, quiero que no me dais No me dais Encuentro una razón pa'lante No me dais Yo estoy contigo, que no me dais